Javier ¿Qué te parece si vamos a cumbiar el mundo? Javier, Jaro Chuzwin y su cumbia bacana Y tu grupo, Grupo Maravilla de Robin Revilla Yo te entregué mi corazón y tú lo echaste a perder En vez de darme cariño me pagaste con la traición Ahora me toca a mí, mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre, sufre, sufre por ti Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Robin Revilla Esta es mi cumbia Revilla Rejo, Discos, El Papi Tú eres una mala mujer Con un corazón de papel Te burlaste de mi cariño Pero prefiero perder Ahora me toca a mí, mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre, sufre, sufre por ti Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Cumbia, cumbia Javier Jarocho Swing El autor universal ¡Ajá! 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 Sufre, sufre mi corazón Mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú ¡Ajá! 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 C hopla Música 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 Música